Me complace muchísimo estar hoy en el Foro Mujeres, Mujeres que Inspiran haciendo esta apertura. Les quiero contar que esta es la sexta edición de este foro y cada año nos emociona muchísimo saber los avances y las novedades. Tenemos cosas importantes que contar y también que celebrar y las vamos a ver hoy aquí. Este año pasó algo sin antecedentes y es que el Nobel de Economía fue para Claudia Golding por su investigación sobre brecha de género. Es una noticia súper relevante en este mundo del liderazgo femenino. Y también hay algo que nos emocionó mucho a todas y a todos los colombianos y fue la selección Colombia Femenina. Realmente unas mujeres jóvenes con un empuje, con unas ganas que nos hicieron vibrar y que además demostraron que cada vez más las mujeres en distintas áreas, y en este caso en deporte, juegan un papel fundamental que es de interés de todos. En el pasado decían, no, es que el fútbol femenino no recoge, a la gente no le interesa, pues este año se demostró todo lo contrario. Todos vibramos, nos emocionamos y además nos ilusionamos y le damos a estas mujeres, de verdad les debemos una gratitud enorme porque nos inspiran todos los días. Con esos mensajes de se puede, vamos para adelante, trabajando con un gran esfuerzo y muchas veces con limitaciones de apoyo. Entonces, es muy positivo lo que va pasando. También vamos a ver algo muy positivo. Hay esfuerzos grandes, por ejemplo el CESA, tiene un programa de liderazgo de mujeres en juntas directivas. Y el año pasado, en gran medida gracias a estas investigaciones, a estos impulsos, a la participación también de la academia y de muchas mujeres, subió el porcentaje de participación de las mujeres en juntas directivas en Colombia. Y tuvo un incremento, va en una gradualidad, todavía no se llega a donde se quiere, pero es una evolución muy positiva. Y eso también lo vamos a ver hoy. Yo llevo siete años como gerente general del Grupo Semana y para mí es un gran honor presidir una compañía con un liderazgo femenino visible e influyente. Les quiero contar que esta es una de las compañías con un liderazgo femenino muy, muy relevante. La directora editorial Vicky Dávila es mujer, que además con una gran valentía dirige un equipo periodístico también de mujeres muy destacadas. Tenemos Salud Hernández Mora, María Isabel Rueda, María Andrea Nieto, Juanita Gómez, Cristina Castro, entre otras mujeres muy, muy valientes que hacen el ejercicio del periodismo con gran determinación. Y que además les quiero decir que cada vez con más aporte al país y con más influencia. Pero quiero decirles también que esta es una compañía donde la gerencia general a mi cargo, la dirección general editorial a cargo de Vicky Dávila y la presidencia de la junta directiva a cargo de María Claudia Naranjo, es totalmente presidida por mujeres. El 90% del comité directivo de semana lo conforman mujeres. Tal vez es un dato que no conocían. La gerente de tecnología, la gerente legal, la gerente administrativa, la gerente comercial, muchas de las gerentes en esta compañía son mujeres. Y ese es el comité de dirección de esta compañía en la que todos los días informamos, todos los días hacemos periodismo y todos los días también tratamos temas de interés, como es el tema de liderazgo femenino, entre otros. Y también quiero decirles que en la parte de la nómina, es decir, el total de empleados de la compañía, el 50% de los empleados de semana son mujeres. Y también nosotros hemos trabajado con determinación y quiero decirles, y lo puedo afirmar con orgullo y también con responsabilidad, que en semana no existe brecha salarial. Es decir, no hay diferencia entre lo que los hombres ganan por un rol y las mujeres ganan por hacer el mismo rol, como sí pasa todavía desafortunadamente hoy en la sociedad y como también incluso lo revela la nueva Nobel de Economía. Entonces, para mí este foro es muy significativo. Y yo diría que cada año, en estas seis ediciones, que hemos tenido la oportunidad de presentar esta temática, estamos comprometidos y emocionadas con ella. ¿Qué hemos hecho adicional? Porque el foro es fundamental para poner este tema y visibilizarlo en la agenda pública, para hacer un seguimiento, para ver cómo evolucionan los temas de participación y liderazgo femenino. Hay que monitorear, visibilizar y estar midiendo también logros y resultados, porque también hay muchas buenas noticias. Nosotros, a comienzos de este año, adicional a esto, creamos una comunidad que se llama Círculo de Mujeres. En el Círculo de Mujeres reunimos mujeres líderes directivas del sector empresarial y tenemos una comunidad, hoy en día, de 35 mujeres que lideran desde sus empresas y que además tienen el compromiso de trascender más allá en la sociedad y en el desarrollo económico y social del país. Y eso nos enorgullece muchísimo y contamos con algunas de ellas que van a estar presentes en el día de hoy. También hemos creado en semana.com una sección para seguir esta temática, que los invito a seguirla, que se llama Mujeres y está en el menú de semana.com, porque estamos muy atentos a todas las noticias relacionadas con el tema. Y adicionalmente, nosotros viendo esta temática y viendo los temas de liderazgo, hemos decidido también lanzar un programa que se llama Líderes por Colombia en Semana Play, que los invito, llevamos dos programas, vamos a tener cada semana un par de entrevistas a personas, mujeres y hombres, líderes que se destacan, que aportan al país y que también son historias de inspiración y referencias de liderazgo. Entonces, en Líderes por Colombia, vamos a estar presentando historias de liderazgo, así que los invito a seguirnos en esta iniciativa. Nosotros queremos cada vez más que las mujeres se proyecten, cobren más relevancia, más participación, que estemos trabajando para que la sociedad, las empresas sean cada vez más incluyentes y como semana tenemos esta gran convicción, primero, y este gran compromiso. Y este gran compromiso lo hace también posible y lo potencia el apoyo de las empresas y las marcas que tienen esta misma convicción. Y nos acompañan en este foro BBVA, Caramelo Escaso, Coca-Cola Femsa, el Grupo Aval, Kimberly Clark, Lulo Bank, Lulo X, Smartfit, TGI. Estas compañías apoyan e impulsan que tratemos estas temáticas y las llevemos cada vez más a todos ustedes, a todos los colombianos. Entonces, en este foro, el día de hoy, y con todos los espacios informativos y los espacios de seguimiento para el liderazgo femenino, vamos a conocer muchas historias de mujeres que han superado barreras y, como decimos, mujeres que nos inspiran y que inspiran a otras que van en ese camino del liderazgo. Esperamos también que aumente la participación en otras áreas, como en la política, en los asuntos electorales, en gobierno, en las distintas ramas del poder público. Esto es fundamental para el país y nosotros, con este gran trabajo en compañía de muchos y de muchas mujeres de la academia, del sector privado, también de las instituciones, porque quiero decir que cada vez más hay un mayor interés de líderes y de liderazgo de hombres. hay proyectos como el Proyecto H que lo lideran algunos hombres precisamente buscando la inclusión femenina y lo vamos a ver también en esas entrevistas que tenemos en Líderes por Colombia. Entonces, hoy quiero darle la bienvenida a ustedes y a quienes nos están viendo vía streaming, decirles que la convicción del Grupo Semana, además con la autoridad que tenemos por este trabajo que hacemos por la inclusión femenina en la práctica y efectivo seguirá y seguiremos comprometidos con que las mujeres tienen mucho que aportar en la sociedad y su proyección y su participación es relevante. Entonces, espero disfruten de este espacio y gracias por acompañarnos hoy.